Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy aprenderemos una forma rápida, precisa y exacta de buscar en el buscador Google definiciones de palabras. Por ejemplo, si yo quiero saber la definición de una palabra, por ejemplo, qué significa la palabra Biblia, pues puedo buscar aquí qué significa la palabra Biblia. Me abre en primer lugar un diccionario donde se me explica qué significa la palabra Biblia. Los resultados han sido aproximadamente 265 millones y en estos resultados, aparte de la definición de Biblia, pues nos incluirán las palabras qué significa la palabra Biblia. Porque en realidad lo que estamos haciendo, tanto una búsqueda por la frase en concreto, como por palabras sueltas de la misma. Pero si nosotros queremos afinar la búsqueda un poco más y que nos enseñe solamente definiciones de la palabra Biblia, entonces lo que vamos a buscar en Google es emplear el operador, filtro o buscador, como queréis llamarle, define. Entonces escribiríamos, define, dos puntos, sin espacios, y luego sin espacios también, escribiríamos Biblia, curso Enter. Y fijaos, la búsqueda se ha reducido a 15.400.000 resultados. ¿Por qué? Porque este operador se enfoca propia y específicamente en la definición de Biblia. Por tanto, como antes nos sale en primer lugar el diccionario, pero si echamos un vistazo aquí en las páginas que nos van saliendo, fijaos que se refieren propia y específicamente a la definición de la palabra Biblia. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.